hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis amigas deseo estén teniendo un lindo día bueno el día de hoy vengo con un vídeo totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas a ver aquí en mi canal acerca de perfumes el vídeo de hoy es un vídeo especial para mí porque es una colaboración con teddy blake teddy blake es una compañía que se especializa en hacer bolsos de lujo o de alta gama y pues algunos de sus bolsos son inspirados en bolsos de diseñador bastantes costosos y ellos ofrecen estos bolsos con excelente calidad y a un precio pues más accesible y pues me contactaron chicas me mandaron un correo electrónico y querían enviarme en un bolso y pues me ofrecieron sus bolsos y pues pedí uno para ver cómo era ella recibí en la caja recibí el bolso y pues me gustó bastante entonces acepté colaborar con ellos y pues chicas este vídeo es como para hacer este unboxing para hacerles un review a este bolso y también me gustaría como enseñarles como yo lo lo vestiría o con qué outfit lo lo acompañaría entonces el día de hoy vamos a entretenernos va a ser un vídeo diferente así como de amigas y pues espero que te pongas cómoda y quiero que me acompañes en este vídeo y pues vamos a empezar bueno amigas que es teddy blake teddy blake es una compañía que se dedica exclusivamente a fabricar bolsos y accesorios de alta gama ellos hacen estos bolsos con cuero italiano su fábrica y sus bolsos son hechos en italia y pues garantizan ese estándar de alta calidad y pues a mí me parece algo buenísimo ya que la marroquinería italiana es una de las mejores a nivel mundial soy fan de su marroquinería y pues ellos ofrecen esta calidad de productos a un precio más accesible ya que como les comentaba algunos bolsos de diseñador llegan a costar hasta 8 mil dólares ellos ofrecen este mismo estándar de calidad pero a un precio pues lógicamente más favorable entonces vamos a hacer este unboxing aquí tengo la cajita es un poquito grande mira cómo viene de bonita de hermosa esta caja entonces vamos a hacer otra toma para poder enseñarles cómo cómo se presenta bueno mis amigas como pueden observar su caja es bastante lujosa eso me encantó en el momento que abrí la el correo porque se ve bastante fina de excelente calidad creo que no le envidia absolutamente nada a las otras marcas de lujo como pueden darse en cuenta en esta parte de acá viene inmantada y ella abre así aquí ustedes pueden observar que dice voy a hacer un acercamiento teddy blake en la parte de aquí arribita especifica que son diseños hechos en italia con lujoso cuero y pues vamos a ver cuando tú abres aquí se presenta la bolsa viene bien protegida yo ya la había abierto chicas porque pues no me había podido resistir y así se presenta la bolsa bueno vamos a dejar esta cajita acá y ya les presento el bolso bueno chicas y como les enseñé en la box y una de las cosas que más me encantó aparte de su presentación su caja que es de lujo es esta bolsita que viene con el bolso ya que es ideal para guardarla en tu closet evita que pues le entre el polvo rayoncitos algo así siento que es súper genial me encantó y pues así se presenta esta hermosa cartera dígame si no es preciosa chicas la verdad a mí me enamoró tiene una cantidad de diseños increíbles de colores hay bastante variedad y ellos cada mes van sacando nuevos modelos siento que tienen mucho mucho para escoger y hay son bastantes tentaciones pero bueno yo me incliné por esta porque siento que es más neutral para mis necesidades se ajusta bien ya que pues mi estilo de vida no es como muy fashion siento que para mí es perfecta porque me puede combinar para cualquier ocasión como un outfit más o menos elegante como formal como algo muy informal entonces siento que es súper ideal este estilo de color y este estilo de bolso pero bueno voy a dejar el nombre y todos los datos en los datos perdón en la cajita de descripción voy a linkear en la website de de teddy blake para que pasen y chequen su página también ellos me ofrecieron un código de descuento aunque ellos también ofrecen bastantes promociones chicas ahorita tienen bastantes promociones entonces pues todos los datos van a estar en la cajita de descripción pero bueno sin más preámbulos vamos a hablar de esta hermosa bolsita y así se presenta como pueden observar y me encanta la parte de atrás porque también tiene un bolsito la calidad es buenísima chicas cuando yo lo vi lo toqué o me gustó bastante aquí en la parte para agarrarla está muy bien las costuras muy bien hechas se siente bastante fino el bolso las términos de los acabados son preciosos en la parte de abajo y es con estos tachecitos como para para poner tu bolso y evitar de que se raye que se ensucie es súper súper bonito también viene con una correíta como pueden observar la puedes cargar así cruzada o la puedes cargar así de mano entonces siento que es ideal y bueno vamos a abrir cómo se abre esta este bolso tan hermoso este bolso me recordó a un bolso muy popular que creo que es de la casa hermes voy a dejar una foto si lo encuentro pero es muy similar y pues es lindísimo entonces se abre así bueno observar hay qué bonito qué bonito mira qué lindo se presenta yo no lo he usado yo solo lo he mirado lo he observado lo he analizado que quería era hacer el unboxing con ustedes chicas y pues bueno mira cómo se presenta por dentro la calidad es excelente viene totalmente en cuero tiene un bolsillo con cremallera y tiene acá también otro otro espacio para guardar tarjetitas es súper amplio eso lo que me gustó chicas que se ve bastante amplio y aquí me va mejor dicho cabe de todo entonces bueno viene aquí con algo chicas creo que esto es un accesorio que eso lo que lo he visto bastante en estos bolsos que vienen los famosos bolsitos con candadito viene aquí en una bolsita bueno chicas como pueden ver es un lacito pues que viene aquí tú lo puedes adaptar a cualquier lugar donde lo quieras poner y se presenta así me parece que se ve muy bonito muy lujoso es precioso el bolso lo que también me voy a dar cuenta son sus acabados chicas en cada lugar está marcado con teddy blake como pueden observar a este ladito también tiene el sello de teddy blake sus costuras son hermosas el candadito también es bien bonito dice teddy blake y pues personalmente me encantó chicas en la parte de atrás también dice teddy blake new york y en la parte de adelante dice teddy blake new york aquí en este lugar y pues chicas lo que más me gustó también es que este bolso es ideal para cualquier ocasión creo que para la oficina va perfecto para ir de compras lo que sea siento que es un bolso muy 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 amplio por ejemplo voy a hacer la prueba aquí voy a poner mi cartucherita ya está un poquito viejita tengo que renovarla aquí guardo todos mis cosméticos aquí pues va en mis polvos va un labial va un espejito entonces siento que mira como es de grande y va súper bien también voy a guardar mi billetera como le dicen ustedes monedero para aportar sus tarjetas y pues tengo este pequeñito de michael kors que siento que puede ser bonito acá y pues es ideal y también mis gafas que no me pueden faltar porque chicas yo necesito gafas y cuando estoy conduciendo necesito usar gafas y estas son mis favoritas y pues también como pueden observar mira todo lo que va y va súper cómodo hay suficiente espacio para mi teléfono perfecto entonces vamos a cerrarlo bueno chicas cerró perfectamente bien no tuve que forzarla cambié el candadito hacia este lugar porque tú lo puedes como pasar de lado a lado se ve tan bonito mira qué lindo me encantó personalmente se ve precioso entonces voy a enseñarles cómo lo luciría eso sí chicas no soy fashionista es como lo usaría yo mi vida cotidiana entonces quiero darles un par de ejemplos a ver ustedes qué opinan qué tal bueno amigas aquí estoy aquí en mi recámara entonces así usualmente me visto como para cuando voy a trabajar o bueno cuando iba porque en este momento estoy ausente de mi trabajo pero es como le digo un outfit muy informal y pues este bolso es ideal ya que pues si tengo que ir a trabajar lógicamente el pantalón lo cambio por un pantalón de tela pero quise hacer con un outfit más informal ya con jeans en una camiseta o camisa blanca y con un con una americana que me encanta usar blazers y pues chicas mira qué bonito se presenta el bolso aquí les puedo hacer una toma mejor y pues realmente el bolso es muy lindo voy a volver a abrir aquí para que analicen bien como bien el bolso las costuras son preciosas en la parte de adelante pues como les digo viene bien bonito aquí en este donde se ajustan las correas también viene bien talladito y pues como les decía mis amigas entonces vamos a poner el bolso así lo puedo llevar así como lo puedo cruzar también aunque lo cruzaría ya con un outfit más informal de pronto con una camiseta jeans y unas zapatillas queda bonito y pues como lo llevaría sin las correas creo que vamos a quitar las correas bueno amigas y sin la correa mira cómo se ve de bonito me gusta siento que se ve tan girly tan linda la puedo cargar así me parece súper práctica es un tamaño ideal ya que no es ni muy pequeñita ni muy grande para mí está perfecta porque yo soy bajita y pues no no me lucen los bolsos muy grandes este bolso es ideal hay chicas me parece muy bonito ustedes qué opinan bueno amigas y como pueden ver estoy con mi outfit de hoy un camis unos jeans me gusta estar muy cómoda y pues creo que este bolsito así le hace dar como una presencia a mi outfit como que eleva mi estilo así sea bastante sencillo hace ver muy bonito me siento muy cómoda y pues como pueden ver también lo puedo llevar así con las correas abiertas pero bueno chicas se me había olvidado decirles que también guardé mi perfume porque no podía dejar mi perfume en este momento voy a dejar en este bolso esta este mini de my way que me encanta voy a aplicar otro poquito ay es que es delicioso y bueno ya lo voy a guardar en mi nuevo bolso estoy súper contenta y pues espero que les haya gustado chicas bueno chicas y yo estoy encantada y feliz con mi bolso muchísimas gracias por haberme acompañado en este unboxing en este review de esta hermosa cartera o bolsa como la quieran llamar y pues chicas quería decirles que si les gusta ese maquillaje ya que la otra vez algunas chicas me comentaron de que ángela como te maquillas que les gustaría como un tutorial aunque no soy experta en eso pero si les gusta déjenme en un comentario chicas y yo con mucho gusto haré uno de esos get ready with me que hice al principio de mi canal inclusive el maquillaje que tengo puesto hoy es el mismo que hice en uno de mis primeros tutoriales voy a dejar el link en la cajita de descripción por si quieres ver qué productos utilice cuando recreé este look pero bueno les agradezco muchísimo mis amigas que me sigan acompañando en esta clase de vídeo muchísimas gracias por todo su apoyo porque ha sido muy importante para mí ese apoyo tan lindo ya que pues el canal ha ido creciendo y así mismo pues ya pues las compañías empiezan a mirar hacia mi canal a darme más apoyo y suporte porque pues es importante no pero bueno les agradezco mucho un besito a todas cuídese bye